Seguimos con el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, que impidió a la población evitar la quema de árboles y basura ante la sequía que atraviesan varias regiones del país. Esteves explicó que este tipo de acciones provocan incendios que empeoran la situación, que según explica, continúa crítica por la falta de lluvias considerables. El funcionario reiteró que sólo dos embalses operan de manera normal para el suministro de agua.